Pamela Giles Pamela Giles Hace tan solo unos días ella parecía ser la persona que sabía que podía llegar a la presidencia, estaba al alza tenía una imagen que todos le tenían hasta un poco de temor a nivel político no se atrevían a criticarla, ni siquiera el mismo Jado la criticaba mucho pero además de la derrota que sufrió la derecha histórica, hay otros grupos que han sido derrotados con fuerza y uno de ellos es Pamela Giles y los suyos porque acaba de sufrir una derrota altísima y tanto así que ahora Daniel Jado salió a burlarse un poco de ella, también ocurrió que ella reaccionó de muy mala manera casi como una niña pequeña, van a ver a que me refiero un poco más adelante, y también ahora incluso ponen duda diciendo que ella nunca dijo que iba a ser candidata presidencial y parece que el nivel de derrota ha sido tal que puede que ni sea candidata y se está un poco bajando los comentarios y ya no está siendo tan, podríamos decir activa como estaba ocurriendo hace tan solo unos días, como que se tiró un poco para atrás vamos a ver todo eso con más detalle a continuación, pero antes quisiera agradecer al suscriptor MSM Jorquera que se convirtió en el suscriptor más reciente en decir, hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow dejando el siguiente mensaje gracias Paralelo saludo no, gracias a ti porque sin aportes como el tuyo el que acabas de hacer a través de Flow no sería posible continuar con este programa de manera independiente dando información todos los días así que muchas gracias MSM Jorquera así que si alguno de ustedes quiere ayudar al canal ya sea con un aporte voluntario único por Flow como lo hizo este suscriptor o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo Daniel Hago se burló bastante de Pamela Giles y vamos a ver por qué la frase principal de esta burla es de eso de cuando dice que parece que los nietitos no votan y vamos a ver el contexto de eso pero en contexto él dijo lo siguiente Pamela Giles ha hablado de toda la clase política como una clase política miserable ha basureado a todo el mundo no sabe si es de izquierda o derecha y le tengo una mala noticia parece que los nietos no votan yo además no conozco a ninguna humanista en el mundo ni ningún humanista en el mundo que sea partidario de la pena de muerte entonces qué pasa con eso que lo hace como una burla un poco en razón de los resultados que ocurrieron en las elecciones de gobernadores regionales eso se ha dado en región por región pero en la región metropolitana la pareja de Pamela Giles Pablo Maltés estaba yendo como candidato y qué ocurre con esa candidatura que la única razón por la cual la candidatura de Pablo Maltés se destacó un poco que sea era porque era la pareja de Pamela Giles y ella realmente lo único que decía era que que había que votar por él porque era el abuelo porque votar por él era votar como por Pamela Giles y por eso muchos estaban atentos y lo mencionamos incluso en este canal del resultado que podía sacar Pablo Maltés porque como Pablo Maltés no se destacó por nada excepto de ser un títere de Pamela Giles cualquier resultado que él sacara mostraba cuál era el apoyo real de Pamela Giles a nivel electoral y la realidad nos mostró que el apoyo no era demasiado porque sufrió una dura derrota y esto generó una serie de reacciones ya que los que salieron en primer y segundo lugar fueron Claudio Rego en primer lugar por la democracia cristiana centro izquierda y en segundo lugar Karina Oliva comunes frente amplio de izquierda más dura pero progresista y el abuelo como le llaman Pablo Maltés no en realidad sacó tan solo un 10% y después de esto Pamela Giles no dijo nada ella por tantos días insultando a políticos dando frasecitas todos los días y después guardó silencio por un día entero no dijo nada y cuando los periodistas trataron de contactarse con ella y en el mismo congreso le querían preguntar cuál era su reacción por el resultado esta fue la manera en que reaccionó digno de una persona menor de edad que no se puede controlar mucho a sí mismo tal vez a nivel emocional ¿Qué le parece el resultado Pablo Maltés de la gobernación? eso hay que estar aquí no, ¿cierto? miren ahí por tonazo al periodista no quiso responder o sea no quiso hacer nada en silencio total y después de pasar eso y pasado un tiempo respondió diciendo que en realidad Pablo Maltés era una persona con un un personaje político que tiene una identidad propia esa fue su respuesta y que lo bueno es que esto le había conformado su propia identidad política que era buena independiente y que tenía un buen futuro mucho más formal también las respuestas que antes todos los anuncios que hacía y eso es mentira los políticos mienten casi siempre para no decir todas las veces y eso lo hacen cuando intentan acomodar nuevamente lo que ellos hacían antes para darle en un nuevo contexto y Pamela Giles está haciendo eso porque Maltés ya lo mencionamos no se destacó por nada lo único que se destacó es que era la pareja de Pamela Giles eso fue lo único que lo destacó y la misma Pamela Giles lo dijo no me tienen que escuchar a mí escúchenla a ella como ella dijo en vivo que votar por él era como votar por Pamela Giles y ese era su único podríamos decir gracia vengo a votar por el abuelo Pablo Maltés el abuelo gobernador lo que significa votar contra el asesino concha de su madre asesino igual que Pinochet tenemos hoy día que votar por independientes porque la clase política quiere secuestrar nuestra asamblea constituyente y tenemos que votar por Pablo Maltés porque eso significa votar por la abuela Pamela Giles tener un cuarto retiro un quinto retiro destruir a las AFP que nos han esquilmado votar por Pablo Maltés significa fundamentalmente votar contra el asesino concha de su madre asesino igual que Pinochet bien ahí lo vieron sumado también a las palabras de Pamela Giles que bueno insultando pero ahí más allá de la parte del insulto se ve el contexto de cuando Pamela Giles dice que votar por él es como votar por la abuela eso es eso es Maltés no se destacó por nada y que ahora Pamela Giles hable de que este es un señor con una identidad política propia que se conformó es una mentira es una mentira enorme y esto de derrota que llevó a quejado de se burlara de ella que ahora incluso la tomen menos en serio y se vea que a nivel político igual mueve gente o sea un 10% dentro de la región metropolitana iguales son votos son cerca de 100.000 votos que sacó pero de todas maneras no es el porcentaje que se esperaba y la derrota fue tal que incluso por los hechos se empieza a reconocer porque antes ella decía abuela presidenta no quiero ir por la presidencia y ahora hizo otras declaraciones nuevamente mintiendo alterando un poco la realidad para darle un contexto distinto a lo que está ocurriendo ahora tomando en cuenta que antes ella todo el rato decía lo de la presidencia y ahora cambió el discurso dijo lo siguiente no hay tal candidatura presidencial nunca ha sido proclamada aseguró el lunes la diputada Pamela Giles a su logro de haber vivido una dura derrota electoral entonces ¿qué pasa con eso? yo dice que yo no soy una candidata proclamada y sobre eso les voy a hablar en los próximos días entonces dice que la única razón por la cual hay gente que la ha proclamado es porque es su pueblo que es un poco ese ese concepto como de tratar de tratar a las personas como si fueran casi niños y como que fueran seguidores personalistas y lo que muestra esto en parte es que se dio cuenta ella que tal vez no tenía el nivel de apoyo que pensaba que en las redes sociales tiene mucho apoyo todavía pasa y hay gente que la apoya bastante pero no es el nivel de arrastre que se pensaba que podía tener interesante ¿no? entonces con esto ya empieza a hacerse el reordenamiento un poco discursivo porque quien sabe si se tire como candidata tal vez se está dando cuenta que no le da para eso pero de todas maneras un 10% de la región metropolitana igual son suficientes votos para poder llegar tal vez al senado o conseguir que alguien salga electo diputado entonces no es algo despreciable igual son muchos votos igual mueve a mucha gente esos son decenas de miles pero no da para una presidencia además que ahora se le tiraron todos encima porque los atacó a todos porque yo creo que uno puede atacar a todos a nivel discursivo pero si te pones a insultarlos personalmente digamos que se lo toman personal y bueno después cuando estás un poco bajo ya te tratan de destruir entonces pasó un poco eso con Pamela Giles ahora que cayó bajo con esto no es despreciable los números que sacó pero cayó bajo y empezó a mentir con estas cosas se le lanzaron todos encima en realidad todos la han empezado a criticar y otros la empezaron a ignorar porque se nota que no tiene el nivel de influencia que tenía antes y podríamos decir que esto es la decadencia de Pamela Giles su caída su fracaso apostó alto y no le fue tan mal o sea igual mueve gente pero no cumplió con su meta y ahora está pagando las consecuencias lo que tiene consecuencias a futuro también a nivel político porque si Pamela Giles no se va como candidata lo más probable es que Daniel Jaud tenga el camino expedito para ser el candidato de la izquierda y con la derrota histórica que ha tenido la derecha Joaquín Lavín no tiene ninguna posibilidad ni una absolutamente ni una de salir electo y ahí ganaría Jaud las únicas personas que creo que podrían ganarle ahora a alguien más de izquierda son personas que no vienen originalmente de la derecha que se vienen en un sector un poco más apolítico o más de centro o medio liberal de centro populista tiene el caso Sebastián Sichel que creo que porque vino justamente de una historia de esfuerzo y mezclado también con el tema de que lo expulsaron del gobierno de Sebastián Piñera sacándolo un poco de ministro y el hecho de que era un ministro popular y tiene una cosa más liberal no mezclado ni con el conservadorismo ni el nacionalismo ni el pinochetismo podría ganar pero Lavín lo va a sabotear en la primaria y otras figuras que no están en carrera presidencial lamentablemente para parar un poco esto que podrían hacerlo bien sería alguien como Franco Parisi que bueno no parece indicarse nada o Farcas Farcas si fuera candidato presidencial tendría todo listo para poder arrasar y convertirse en una persona más de centro difícil saber de qué estilo pero que pase por encima de esas dicotomías pero como no hay muchas posibilidades de una u otra cosa porque Sichel probablemente va a ser saboteado por Lavín en la primaria y Parisi ni Farcas parecen dar indicios algunos de que van a participar en las elecciones presidenciales todo parece indicar si esto sigue así de que Daniel Jado sería el siguiente presidente de Chile un militante del partido comunista lo que como sabrán tiene consecuencias bastante nefastas para nuestro país que llegue a alguien de una ideología tan totalitaria tan genocida tan podríamos decir liberticida bueno no puede terminar bien pero supongo que es el camino que está eligiendo a la población o más bien las opciones que se le dan a la población porque insisto yo creo que si hubiera otras opciones la gente los votaría antes como el caso de un Parisi o de un Farca pero como no es el caso con las opciones que hay todo parece indicar aunque todo puede cambiar que Daniel Jado va directo a la presidencia pero que piensan ustedes les parece esta decadencia Pamela Gil es algo positivo porque no les agradaba o algo negativo porque se potencia Jado que piensan ustedes sobre ese tema pueden comentarlo abajo y recuerden que me pueden recomendar alguna noticia algún tema tanto de Chile como de otros países para otro video y que nos veremos en el siguiente programa hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!